También anoche, en horas de la noche, personal del comando centro realizó un operativo procedido a la demora de dos personas, sexo masculino, jóvenes, quienes deambulaban llevando una garrafa y otros elementos que presumiblemente hayan sido malavidos, ¿no es cierto? Y bueno, por lo que se procedió a la demora de estas dos personas y el secuestro de los elementos, ¿no? Y hoy, ya en horas de la madrugada, 4.30 aproximadamente, el personal del comando oeste en una recorrida de prevención también en la zona del kilómetro 5 procedió a la identificación de dos personas, sexo masculino, uno de ellos conducía un remis y la otra persona se encontraba en la parte de afuera del vehículo parada, ¿no es cierto? A esta persona se lo trata de identificar, se muestra nervioso, no sabe explicar los motivos de su presencia en el lugar portaba una riñonera, ¿no es cierto? Y al realizarse el cacheo correspondiente, bueno, se establece que dentro de la riñonera poseía un revólver calibre .22 y una picana, ¿no es cierto?, eléctrica por lo que se procede al secuestro de ambos elementos y se inicia una causa por tenencia ilegal de arma en este caso, ¿no? ¿Es una persona mayor de edad de la ciudad? Sí, tendría domicilio acá en la ciudad, es una persona mayor y bueno, se le inició la causa, ¿no es cierto?, se procedió a la demora de esta persona y pues está a disposición del juzgado interviniente, ¿no? ¿Con antecedentes policiales? Eso está siendo motivo de investigación, por ahí sí tendría algún otro antecedente policial, digamos, ¿no? Y para concluir, Miño, ¿cómo resultaron los operativos que lleva todos los fines de semana la policía de la provincia de Misiones? Bueno, los operativos se realizaron prácticamente todos los días por ahí las condiciones climáticas no ayudaron mucho en lo que hace al control vehicular principalmente, ¿no es cierto? Pero se realizaron sí, tanto en Ruta Nacional 12, Ruta Provincial 17 y dentro de la ciudad con los operativos normales, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, como resultado de los distintos operativos, se procedió a la detención de aproximadamente 12 personas en averiguación de antecedentes por infracción al código de falta y al secuestro de 10 vehículos, entre ellos una camioneta, motocicleta, un vehículo pequeño sería, ¿no es cierto? Y también se elaboraron aproximadamente 25 actas de infracción. Muchísimas gracias. No, por favor.